...madrugando, pero feliz de estar acá en tu casa, así que estamos bien. Oye, pura buena noticia les traigo en cuanto al tiempo, porque bueno, ya lo decíamos, han habido días preciosos también en la costa de la zona central, y la costa está muy acostumbrada a tener días nublados y después quizás que se despeja por la tarde. Fíjense lo que va a pasar el día de hoy antes de irnos a la proyección de los próximos días. No, 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 no. Hoy día te pasaste. Espera, espera, espera. Me pasé. Miren lo que les traigo. Esto yo creo que te quiero... Se equivocaron en gráfico, ¿no puede? ¿28 grados hoy? 28 hasta 29 grados podría llegar la temperatura el día de hoy. En las distintas comunas de la capital, cálidas temperaturas, va a ser el día más cálido, de hecho, de toda la semana. Así que aprovechar este día, porque va a estar bastante cálido. Ya mañana se nubla bastante en sectores de la costa, pero no así para el 18, que yo imagino que después vamos a ir a comentarles para todo el país cómo va a estar el 18. Pero ¿sabéis qué? Además, lo que pasó hoy día, que fue algo muy... como que llamó mucho la atención, es que si bien tenemos cálidas temperaturas por la tarde, fíjense la temperatura mínima. 3 grados, o sea, estaba muy frío en la vega, veíamos a la gente que estaba súper abrigada. Ahora, aunque hayan 28 grados, la temperatura mínima está bien fría. Pero es el hecho de la ley. Así que para todos los que vamos tempranito saliendo... Ay, la ley, el cambio, parece que agosto se nos cambió para septiembre con los cambios de temperatura. Ahora, Carolina, veraniega la carolita de día, mire. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Con color veraniego. Desde tempranito, con la ya les estábamos contando que hacía frío en la mañana. No me vengan con que más o menos, un poquito, no, estaba helado. Yo me vine con parque en la mañana para acá, pero vamos a sacar la chalaila para la tarde. De todas maneras, de todas maneras. Los dedos al aire ya en esta época ya. Sí, por lo menos, por lo menos el día de hoy, sí. Súper cálido, 28 grados. Pero es un veranito de San Juan. Sí, un pequeño veranito de San Juan, porque mañana cambia bastante. O sea, no va a ser que va a estar nublado, pero sí van a bajar las temperaturas. ¿Por qué este gran cambio? Gonzalo me preguntaba antes, ¿por qué hoy día tan cálido y mañana tan frío? No es que esté tan frío tampoco, pero es la famosa vaguada costera. Antes de la vaguada costera, la famosa. Recordemos que el día antes, la enemiga de las playas, exactamente. Cuando llegan todas las nubes a la costa, el día antes hace mucho calor. Por eso tenemos altas temperaturas el día de hoy. Pero está pasando hoy día. Exactamente. Y mañana, ¿qué va a pasar entonces? Baja la temperatura. Se nos nubran las playas. Baja la temperatura, pero no tanto. No, no tanto. O sea, ya estamos en septiembre. Si esa nubosidad no ingresa todo el día para acá, mañana va a estar cerca de los 21. Pero rico. De todas maneras, en Santiago. Nos vamos al 18. Se nos viene el viernes, sábado. A ver, jueves. Pongámosle el de jueves. ¿Les parece o no? Jueves, viernes, sábado y domingo. Yael, yo quiero que nos sorprenda el tiro desde ahora ya. ¿Cómo se viene este fin de semana, 18ero? Zapateado. Perdón, me puedo meter con esta cebollina nomás. No es que quiera aguarte el panorama. No, no, no. Mucho menos. Pero, tú sabes que a mí me gusta mirar a los colegas, meteorólogos. Y yo vi, yo vi un par... Pensé que iba a decir el celular en todo caso. No, no. Más feo todavía. No, no, no. Porque Iván me rompió la pantalla de mi celular. Me parece muy bien lo que hizo Iván. Coincido con él. Entonces, vi el pronóstico de tus colegas y dicen que van a caer gotitas para el 18. Pero entiendo que tu proyección puede diferir con la de ellos. Puede diferir, pero a ver, el 18, ¿en dónde son las gotitas? No, decía Región Metropolitana. Ah, Región Metropolitana. Por ningún motivo va a estar completamente despejada la región. ¡Vamos con el 17, Yael, querida! El 17, el jueves, ¿cómo va a estar ya? En la zona central, desde el jueves, ya que vamos a tener un día precioso... Yo ya empecé a ponerle el jueves, ya me estoy poniendo el lugar. Eso, muy bien. El día jueves 17, entonces, vamos a tener un cielo despejado en la zona central, tanto en la costa como en los valles. O sea, la preocupación que tenía mi colega que estaba ahí en terreno... Sí. Toda la razón, porque va a estar precioso justo, gran parte del fin de semana. Agradable para la gente que vive en la costa, van a estar felices, porque la costa, como dijimos antes, la famosa vaguada costera, que nos deja una mañana súper nublada, incluso con llovizno, después se despeja. No, el día 17 vamos a tener un cielo precioso en toda la zona central, que se mantiene el día 18. Bueno, Yael, como tú decías, los pronósticos van cambiando siempre, en todo caso. Yael, en un principio se veía más bien nublado y ahora va a estar despejado. Ahora, la hora exacta de las máximas y cuánto duran, porque al principio decíamos, sí, sale un rayo de sol, uno se pone debajo, pero dura un ratito así. Sí, ahora ya la cosa se está extendiendo un poquitito más, ¿no? Y aunque así sea, se agradece. ¡Todo, todo! Todo sirve, todo sirve. Sí, no, a mí me encanta septiembre, porque efectivamente, Carola, como dices tú, ya se notan un poquito más cuando son 28 grados, vamos a tener una tarde cálida en general. De repente, más como en junio, julio, aunque suba mucho la temperatura, baja súper rápido y a la sombra, de hecho, uno siente el frío. Al sol, rico, pero ahora se siente el aire más cálido. Eso efectivamente dura más, sin embargo, igual baja más rápido, seguimos el invierno. Más en el verano, esos 28 grados se mantienen y se mantienen entre 26 hasta 28 grados varias horas. Ahora dura un poquito menos y las temperaturas máximas por el cambio de horario también son un poquito más tarde, están como entre las 4 a las 5, hasta las 5 y media la tarde, más o menos. Y con ese dientecito rico de 18ero va el volantino, ¿no? De todas maneras, eso es un clásico de septiembre, de hecho, el viento sur ahí firme, tanto en la costa como también en los valles. Y va a ser parecido al día de hoy, porque, por ejemplo, el jueves 26 la máxima, va a ser también la mañana más fresca, pero 6 la mínima, no tanto como hoy día. Sí, va a empezar a ser un poquito más, no calor, va a ser un poquito más grata las temperaturas mínimas también, pero igual se van a mantener frías, o sea, jamás, igual abríguense las mañanas, porque seguimos con esa famosa oscilación térmica importante en esta época del año. O sea, de todas maneras, abríguense en la mañana, aunque en las tardes se vea que las temperaturas van a estar calgas y agradables, de todas maneras. Les tengo una novedad, no sé si ustedes lo sabían. ¿Qué cosa? Para que se pongan muy felices, el 18 vamos a estar en vivo toda la mañana. ¡Sí! Los voy a... Así es. Perdón, perdón. Ahora, yo los voy a despertar tempranito, espero que me vean temprano en la mañana. Ah, ¿tú está muy bien? Sí, 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 toda la mañana. ¿Podemos venir con algo ese día o no nos deja el canal? Ay, por favor. Oiga, ¿cómo? Yael, ese día me vengo con Parca o no, ¿cómo va a estar la tarde? El 18, pero así, jugado, jugado. Bueno, la tarde del 18, ya se lo mencionaba, acá en la zona central, cielo completamente despejado, gratas temperaturas por la tarde, ¿qué me refiero con gratas temperaturas por la tarde? Van a estar cercanas a los 25 grados, puede variar uno o dos grados. Gonzalo, cada vez que yo bajo un poquito la temperatura, me dice, pero ¿cómo bajaste un grado? Bueno, eso pasa con las temperaturas. Se siente, pues. Se siente, pues. Se siente, bueno. Pero va a estar cálido y va a estar agradable, de todas maneras, cercana a los 25 grados. Todavía vamos a ir ajustando a través que pasen los días. Nunca uno puede decir, va a haber sí o sí 25 grados. Ojo, pero se puede ajustar para arriba y podría andar igual de caluroso que hoy el 17, 18. Claro. Sí, pero el día de hoy debiese ser la temperatura más cálida de la semana. Claro. Entonces va a estar un poquito más bajo, pero 26 grados, igual se agradece. Muy bueno. Pero vamos a poner el celular de la Carola, ya que es la única y será tan temprano ese día y la llamamos a ver cómo nos vestimos, ¿le parece? No se preocupen, yo les doy a tener toda la información. ¿Cómo crees que tenga que estar de ti? Pero obvio, pues ahí camiseteada azul. Eso, Carolita. Al pie, el cañón, caramba. Carola, yo te acompaño, yo te acompaño. Gracias, Jael. Oye, las mujeres sacamos la cara, ¿verdad? De todas maneras. Hoy se vamos a estar todos aquí. Ya, no, no, no. 19, vamos con las temperaturas, las extremas, vamos. Yo voy a estar desde Zoom. No. Ah, no, hasta el presencial. Ah, sí va a estar acá. Era el por si pasaba. Ah, sí, no, no, ya, Jael, el 19. Dímelo, entonces, bueno. Dímelo. Para no saltarnos mañana ni pasado, prefiero comentarles que ya el martes va a estar, o sea, mañana va a estar con nubes, amanece gran parte de la zona central por la famosa vaguada costera. El día miércoles amanece nublada la región metropolitana, sube un poquito las temperaturas en comparación con mañana martes, vamos a estar cerca de los 23, 24 grados. Pero desde el jueves ya la zona central se aleja en las nubes, llega completamente el sol para quedarse un par de días, por lo menos hasta el día domingo. Calidas temperaturas, entonces, entre el jueves hasta el día sábado. ¿Qué más se puede pedir, digo yo? Nada más. Nada más. Ojalá hubiera podido tener mayor libertad. Pero mira, por último, tener restricciones este 18, pero con buen tiempo. Claro, te cambia la cosa. ¿Te vas a ajustar tú con familiares o encerradito? No. En la pausa le respondo, no alcanzo a ser la chilena para alcanzar a llegar. Por Zoom. Tiene la mañana y la noche la Carola empatizando con ella. Gonzalo. Ya, aquí vamos, perdón, perdón. ¿Quién? Ah, sí. Ah, ya, bueno, 28 grados para hoy. Estamos sentidos, por favor. 28 grados para el día de hoy. Los que están saliendo en estos momentos, igual abríguense porque está frío. Deben hacer como 4 a 5 grados en estos momentos. Oye, que sale con cebolla. Va a subir rápidamente, de todas maneras, pero 28 grados, una temperatura agradable. Mañana ya cambia todo. Y para la gente de la zona sur, el día 18, vamos, un pequeñito resumen nomás para la zona sur que no la mencionamos. En general para la zona sur, el viernes va a estar mayormente nublado, pero ojo, el día sábado va a ser, de tiempo hablando por lo menos, va a ser el mejor día porque va a estar mayormente despejado. Si quieren hacer celebraciones y todo en familia, bien chiquitito, chiquitito, sin tanta gente, el día 19 es el día ideal porque va a estar mayormente despejada la zona sur. La zona austral con un poquito más de nubes, pero la zona sur, 19, va a estar espectacular. Buenas noches. ¡Aro, aro, aro, aro! Que tengan buen día. Gracias. ¿Cuántos meses tiene ya? Seis meses y medio. Seis meses y medio. Estamos creciendo. Rico, ¿no? Linda. Felicitaciones, Yael. Muchas gracias. Un beso. Que tenga un lindo día, Yael. Igualmente, nos vemos. Que estés bien.